¡Hola! Soy Lina y estamos acá con Cerso. ¡Hola, Cerso! ¡Hola, Lina! ¡Uy! Toqué algo y no tenía que tocarlo. Estamos en Hype y vamos a jugar para Cerso de dar mi corazones. ¡Ay, es que te quiero mucho! ¡Ay, qué tierno! Toma, corazones. Corazones para ti también. Así que vamos a jugar un poco a Block Party. A ver cómo nos va. La última vez que jugaste fuiste bastante triste. ¿Esta vez te iría mejor? ¿Qué? No, 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 no. Me tengo que remir. ¿Cómo me vas a decir eso? Después la gente empieza a comentar. ¡Ay, Cerso es malísimo! ¡Cerso esto! ¡Cerso lo otro! Bueno, pero si lo son no es mi culpa. Bueno, Cerso, entonces vamos. ¡Hija de... vamos! ¡Vamos! ¡Block Party! ¡Party! ¡Party! Te quiero mover el esqueleto, ¿eh? Ahora. Así, mirá. ¡Black Party! ¡Party! ¡Te pierdo! ¡Ahí estás! ¡Eh, se me puso alguien adelante! ¡Ahora sí! ¡Vamos, Cerso! ¡Eh, vamos que esta vez tenés que ganar, ¿eh? ¡O yo! Yo quiero bailar, quiero bailar arriba del parlante. ¿Qué están haciendo esto? Ya están bailando. ¿Cuándo? Ya están bailando descontrol. Vamos a bailar, vamos a bailar. ¡Eh! 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 Bueno, basta. Me veo como un idiota, ¿verdad? Y si no saltás también. ¡Eh! ¿Cómo? Encima acá hay alguien saludándome. ¡Hola! Dale que ya empieza. ¿Sí? ¿Ya empieza? Ya, ya. Ahí está, mirá. Ok. Lo que sé es que yo tengo problemas con estos colores. Sí, con todos. Es como que... ¡No! ¡No! ¡No se me dio vuelta el mouse! Claro, sí, el mago Llegaste justo Si perdías a la primera iba a ser bastante chistoso No, me hiciste acordar que arriba aparece el color Pero, ¿cómo arriba? Sí, arriba dice white Ah, no sé, yo lo pongo en el suelo Para probar No, no, no me entendiste No importa ¡Blue! ¿Es este? Sí, es este Hola, Cerso, pasaste para el lado mío Hola, Lina Qué lástima que no se puede empujar Si no te pego una pateada Al mejor estilo de 300 No sé si no se puede ¡Desparta! ¿Cuál es el negro? ¿Perdiste? Sí Lo peor es que no sabía si era el marrón O si era el otro El negro Maldito, yo no llegué Entonces me puse Me puse mitad en el marrón y mitad en el negro Cosa de que zafado Con un pie voy a quedar Este es, este es Sí Vamos, Cerso En realidad es como que te estoy viendo Pero estás tan lejos que no te veo Ponele que te estoy viendo Ok Ponele Purple Es este Vamos, Cerso, morite No, mentira Tenés que ganar Me gustaría estar en el marrón No, 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 no Bueno, ¿para qué lo dije? ¿Ti se perdedó? Toqué sin querer F5 Y me puse medio No perdés Lima Es este No perdés Yo no sé No Me agarró Me agarró largo encima Pero quiero Quiero una final contra vos, eh Eh, si Seguís así, Lina Tanto que si Es Ay, sos malísimo Bailando en el Minecraft Qué hijo de Te odio El gris ¿Dónde hay gris? ¡No! ¿Quién se murió? ¿Quién se cayó? Pero había en una mitad Nada más No había en todos lados No sé Yo solo sé que ya ganó otra persona Y no fuiste vos Así que Terminé mejor que vos Hijo de Te odio Cerso Vení a la pista Dejá de tomar No, vení, vení ¿Querés tomar algo? Vení, vení No, no quiero tomar nada Yo quiero bailar Y si tomas Ah, vos me querés Emborrachar Para que después No sepa dónde ir ¿Querés tener set? Vení, tomá Tomá esto Tomá esto No, no Esto me va a pegar feo Y después no voy a poder bailar Yo te voy a pegar feo Vos querés hacerme perder Sos tramposo Sos tramposo Mirá acá tenés agua Hashtag Sos tramposo Seguro que vos No, no Que le estás queriendo Hacer pasar por agua Eh, no No, no, claro Y esto que parece Coca-Cola Seguro que es vino Nada que ver el color Bueno Déjame soñar Tampoco se sirve en vaso Pero eso es otra cosa Recordo de chocolate A ver Amarillo Amarillo Voy a la H con vos Amarillo H de amarillo Claro, sí Ok Si la H es muda No, este No, este Dale, Lino Llegué 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 No sé cómo Pero llegué Ah, había uno al lado mí Y yo me fui hasta la loma Esas cosas me suelen pasar No Eh, ¿cuál es el color? Este Chao, Lino ¿Te morí? No, no te moriste Tramposo Ay, se preocupa por mí No, en realidad porque me quería reír de vos Pero ¿Cuál es? Eh, el que está en la punta Que casi me muero ¿Te moriste? Sí No sabés lo que hice No, ¿qué hiciste? Mirá, decir que no estoy grabando Puse el bloque Adelante mío Y no había llegado a entrar al color Pero lo había hecho para ver si era ese No Entonces el bloque que puse No me dejó entrar al color No Es más, quedé un segundo en el aire Quedé arriba del bloque Y cuando hizo the spawn Caí Qué bajón Eh Es ese Sí, fue todo muy raro Bien No se puede expectar, ¿no? ¿Eh, sí? Sí, se puede expectar Expectame, mirame, mirame, mirame Puedo volar I believe I can fly No, no sé cuál es este Ah, allá ¡Ah! ¡No! Esa fue trampa Creo que fue el salto más vertiginoso de mi vida No sé cómo llegaste Yo tampoco Dije, ya está, tengo que volar ¡Tengo que volar! Soy un pájaro, mira, mami Uy Lina ¡Dale! ¡Uh! ¡Estás llegando de pedo! Sí, sí, sí Tal cual Te propulsás con un pedo en el aire Acá estoy Ok, y siguen sin caerse la gente ¿Puedo ser tu porrista? Sí Lina Lina ¿Por qué no ponen esa canción acá? La 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 Bueno, eso está hacerse, ya está Falta poco, ya empezamos, ya empezamos, eh Lina ¿Qué? ¿Por qué no me respondés? ¿Te estás hablando? Sí Ah, entonces te estoy escuchando medio para el traste Ah, bueno, no importa, vos no te caigas Eso es todo lo que importa ahora No te lo puedo creer ¿Cuál se cayó? Tengo lag ¿En serio? Tengo lag No Sí Mal No Te vi flotar en el aire y acomodarte después O sea, fue muy loco Te voy a hacer cosas raras, Cerso Tengo mucho lag, no sé por qué Te voy a hacer cosas raras, Cerso Bueno, hago trampa La gente va a pensar que soy un hacker Te escuché justo, si no me caía Mirá, soy tu salvación No sé cuál es ¿Cuál es? No sé, yo estoy arriba de uno No Murió Cerso Hasta ahí llegó Cerso ¿Por qué soy tan malo en esto? Encima con lag Pues sos de altónico Alguna respuesta tiene que haber Para mí sos de altónico Dina, no seas mala Mirá, mirá cómo te caes ahora, mirá Mirá, mirá cómo no Es que casi estabas al lado, eh Bueno, pero no ¡Uy! ¡Uno se tiró! Uno fue corriendo y se tiró No, apareció el piso y quedé abajo ¿Abajo del piso? Sí Somos once, eh Todavía no estoy en el top ten Pero vamos, que tengo que estarlo Uh, son cuadrados gigantes esto, ¿ver? Sí, es una porquería cuando son cuadrados gigantes Light blue Igual este estaba acá Pero bueno Sí, ese fue bastante fácil A ver, ahora Que se caiga, por favor, así entra en el top ten Es caridad El blanco No No me caen No me muevo, no me muevo Porque me caigo No me caen Eh, Cian ¿Este? Bien Sí Sí, sí, sí ¡Vamos! Se cayeron varios Se cayeron como cinco Cinco quedamos ¡Estoy en el top five! En el top five Sí, estoy feliz Lina, no se se perde Sí No me quieras asustar la pucha, eh A ver, ahora ¡Naranja! No lo encuentro No, Lina, perdiste Es que no había ninguno para mi lado Bueno, no importa, no importa Pero estuve en el top cinco, eh Estuve en el top cinco Vamos con todo ¿Dónde estás, Cerso? Yo sigo expectando la partida Bueno, chicos Así que hasta acá vamos a llegar Miren, descubrí que tengo otra arma Miren, 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 eh Más letal, así ¡Ah! Aquí, joder ¡Quédate quieto! ¡Quédate quieto! Quiero mostrar mi arma Así ¡Ah! Ahora sí Así que, chicos Recuerden dejar like Si quieren más videos Con el preciosísimo de Cerso Y cualquier notita En los comentarios Eso soy yo ¿Qué? Eso soy yo Sí, recuerden que tienen El canal de Cerso en la descripción Así que será Hasta la próxima ¡Chau! ¡Chau!